Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Me haces un kilo de carne picada especial, por favor? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Sí? ¿Cuánto necesitas? No, 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 pero pará, no, esa no quiero yo. Pero, ¿qué tienes? Si es especial. ¿No me están pidiendo carne picada especial? No, yo sé que se ve linda, ¿sí? Tiene un colorcito rosadito, la verdad que se ve espectacular. Pero una carne picada especial, la tenés que picar un pedazo de carne, ¿sí? Yo no desconfío de tu palabra, la verdad que se ve hermosa, pero bueno, carne picada especial es que me agarres un corte, lo cortes y lo piques. Sí, está bien, perfecto. Pero como me lo decís con esa desconfianza, por eso me quedé asombrado con lo que me estás diciendo. Porque la verdad que estás en lo correcto. No, despreocupate, yo sé que se ve linda, que no desconfío de tu palabra, pero bueno. Bueno, carne picada especial es cuando te pican un corte delante de tuya. Después es una carne picada finamente seleccionada. La verdad que tenés razón, ahora te voy a cortar un pedazo y te lo voy a pasar por la máquina para que vos lo veas y para que te quedes tranquilo. Pero escuchame una cosa, ¿cómo sabías vos que una carne picada especial es el corte que te lo pican? Bueno, muy amable, te agradezco. ¿Sabés cómo sé? Lo que pasa es que yo sigo a Marito de la Urla. Te mando un abrazo grande, las quiero mucho.